La vamos a pasar muy bien mi amor, verás que sí Pero mira, ve nada más como vienes Pero como vengo de qué Si trato de darte lo mejor para que te veas como una reina Merezco muchísimo más Deberías de buscar todo tu trabajo porque si no Porque si no, ¿qué? Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo No volveré Y por los playes De tu Santa Chaparrita Chaparrita Vimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Te haré